Desde Casamarca, marcando la diferencia, somos Turupo, tierra nuestra, Robin y Ronnie, hermanos dinero, es otra cosa. Ay, palomita, ¿por qué lloras triste? No quiero que lloren tus lindos ojos por mi sufrimiento, no quiero que lloren tus lindos ojos por mi sufrimiento. ¿Por qué te fuiste sin decirme adiós? ¿Por qué te fuiste sin decirme adiós? ¿Acaso te dije que te volarás dejando tu nido? ¿Acaso te dije que te volarás dejando tu nido? ¿Por qué me diste falsas esperanzas? ¿Por qué me diste falsas esperanzas? Ese será el pago que me has dado de tanto quererte Ese será el pago que me has dado de tanto quererte Así son pues siempre los de este lugar La chica y la grande saben engañar Así son pues siempre los de este lugar Así son pues siempre los de este lugar La chica y la grande saben engañar Fuiste su momento en mi vida Ilusiones que juntos hicimos por amar Ya no busquemos más mentiras Ya no busquemos más mentiras No busquemos más mentiras Culpable, culpable, culpable Fue el amor que nos unió Yo te di Todo mi cariño Te entregué A cambio de tu amor Yo te di Todo mi cariño Te entregué Te entregué A cambio de tu amor Una nueva vida Una nueva vida Estoy empezando Nuevas ilusiones Otra primavera Y de tus besitos Me voy olvidando Y de tus abrazos Me voy olvidando Y de tus besitos Me voy olvidando Me voy olvidando Y de tus abrazos Me voy olvidando Olvídate ya de mí Que de ti ya me olvidé Búscate otro querer Yo también me buscaré Olvídate ya de mí Que de ti ya me olvidé Búscate otro querer Yo también me buscaré Presto mal el guarique En San Chique ¿Dónde se come rico? Olvídate ya de mí Que de ti ya me olvidé Búscate otro querer Yo también me buscaré Olvídate ya de mí Que de ti ya me olvidé Búscate otro querer Yo también me buscaré Estudio Cuatro récords ¿Para qué más? He. Hue, hue Hue, hue Hue, hue Hue, hue Gracias por ver el video.